Siéntese, necesitamos hablar. Ya no voy a hacer tratos con usted. ¿De qué está hablando? Tuve un problema con Rutilio y no voy a hacer negocios por un tiempo. Me urge pasar unas cosas. Pues lo siento, ahí no lo puedo ayudar. ¿Qué pasó entre Rutilio y usted? Mire, lo que pasó con Rutilio es entre él y yo. ¿Entendido? Ya no somos socios. ¿No? Marco, ese hombre es muy poderoso. Rutilio es poderoso porque me tiene a su lado, nada más. Tenga mucho cuidado. No debería echarse a ese tipo como mi amigo. Con permiso.